Y como estan gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos pues el dia de hoy estamos aqui con otro video con mi cara Y bueno chicos pues el dia de hoy como le dice en el titulo vamos a superar a Fernanfloo Y porque? porque hace mucho tiempo de hecho Unos momentos despues Hace como 3 años pues Fernanfloo grabo el Geometry A sin ver Y pues yo dije quiero superarlo, quiero superarlo Y bueno y por eso decidí hacer este video del dia de hoy Asi que bueno pues el dia de hoy vamos a jugar Stereo Madness que es donde Fernanfloo lo hizo Y bueno voy a coger el mouse de esta forma que el mio no es inalambrico El mio es alambrico Pero bueno no pasa nada y voy a utilizar pues no tengo un trapo asi como todos ustedes Yo tengo una camisa Me he memorizado esto cabronamente no se si me enojeras Y es por eso es que he practicado toda la noche hasta la madrugada Porque me quiero pasar esta huevada y superar a Fernanfloo que llego al 58 Si no mal recuerdo Algo asi asi que quiero superarlo Memorizado Stereo Madness como un cabron Y no de la cualquier manera que ustedes siempre dicen Que tiene que memorizarse primero la musica Y con el ritmo y bla 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 Lo que hice yo es medir el tiempo Osea minimo cuando yo cuente hasta 3 Tengo que saltar Aqui volver a contar hasta 3 Y aqui otra vez hasta 3 Y pues contar hasta 8 hasta que le vuelve a dar click Vale asi me fui memorizando todo el Stereo Madness Y tranquilos chicos que ya no van a ver mi cara Que me voy a tapar Asi que va a estar bien Al dia siguiente Bueno chicos no se donde esta la camara Donde esta la camara No este solo es al di Vale 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 Bueno chicos alguno de ustedes yo se que estará diciendo Steven estas viendo bla 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 Pero no en serio chicos no veo ni un carajo Veo todo azul Y donde deje el mouse Vale voy a darle espacio Porque asi comienza mas rapido Yo me diria A ver si me muero aqui Vale creo que ese es el click O era el otro creo que es este si A ver Porque uno dos tres Verga era el otro Era el otro Bueno no pasa nada Ahora si chicos vamos a darle a Stereo Madness Ok voy a contar hasta 3 y veran que asi es mas facil pasarse esto con los ojos cerrados Uno dos tres Eh verga Esperen Uno dos tres Ah Uno dos tres Uno dos tres Eh gallina Cállate por favor Uno dos tres Uno dos tres Uno dos tres Uno dos tres Cuatro cinco seis siete ocho Uno Ay Bueno chicos pues ya mas o menos saben Eh Esperen Pues bueno chicos ya mas o menos saben como yo me memorice esto Asi que bueno Ahora si sin nada mas que decir Ahora si empieza Eh Ahora si empieza El sufrimiento Donde esta el teclado Ah aquí Ahora si a ver Aquí tengo la mano Para que no digan que Oye Stereo estas jugando con la otra mano No se van a dejarla Donde la dejo Vale le voy a dejar Bueno pues ya mas o menos sabrán chicos Porque no voy a comentar Casi en este gameplay Solo van a ver un poquito de mis reacciones Vale Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Tres Cuatro cinco Seis Uno Uno Dos Tres Cuatro Nooo Creo que llegue al noventa por ciento Si eso debe ser Uno dos Tres Cuatro cinco Dos Ay no Espere Ay que estoy haciendo Ay no se lo que hice Deje imprimido nada mas Uno dos Uno dos No que paso ahí Que paso Pero uno dos Uno dos Uno dos Ay creo que ya no reacciona el mouse No creo que lo moví Dos horas después Uno dos Tres Uno dos Uno dos Uno dos Tres Cuatro Ay llega la nave Uno dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y uno Dos Tres Cuatro Ay uno Uno dos Tres No No puede ser Creo que conté mal Ay no se donde llegue Creo que fue por la parte de la coin No pasa nada Hay que seguirle intentando A ver como iba diciendo Que creo que ya tengo practicada mas la parte de la nave Si vieron bien Es que la parte de la nave Me la practique muchísimo Eso me esta costando Una cabronada Se los digo en serio Llevo aqui mas de veinte minutos Y apenas llegue hasta ahi Osea que verga Mira chicos donde estés No dejen su like Los acabo Los acabo en serio Y tambien que se suscriban Si son nuevos en el canal Que son bienvenidos He Tres Cuatro Nada otra vez A ver Si me sale bien esa vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro No No Donde perdí No puede ser Ya llego aqui Mucho tiempo Dos Tres Cuatro Uno No Otra vez De esa forma No Voy a llorar Ya me estoy cansando No creo que me lo llegue a pasar del todo Pero Quiero superar a Fernan Flo Osea Quiero llegar a la parte Donde ya comienza el segundo drop Y ahí donde ya digo Por fin lo superé Pero Me estoy muriendo en una parte Idiota Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Giro Oprimido A la verga Aquí lo oprimido A ver Vale Listo Ya A la verga A la verga A que le den 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 Ya Lo hice Adiós Ya Haga mucho estereo Mande Ya Ya Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Estereo Mande Ya No más No más No creo que me lo pase Ya chicos Ya Una hora y media A la verga Aún así Pues hice lo que pude Oye Que esto No es tan fácil Como ustedes creen Vayan Intentelo Y sé que Algunos de ustedes Ya estará comentando Este bien Eres tramposo Detrás de la camisa Se podía ver Porque yo sé Como son ustedes Y sé Como es esto De youtube Mijo Así que creerme Que esto es muy difícil Intentelo En serio Intentelo Colóquese Unos audífonos Ya sea Que tengas celular O tengas pc Pues inténtalo Que esto Es relativamente Jodido Y pues bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Si es así Me puede regalar Un gran like Que no les cuesta nada Oye Tampoco olvides de comentar Que te pareció Este video Que la verdad Me pareció Un poquito interesante Que ya nadie Lo haya hecho Pero bueno No pasa nada Así que Díganme en los comentarios Si quieren que siga Haciendo esta clase De videos Todo random Y un poquito original Y ya saben Que los mejores comentarios Acerca del video Les voy a estar dando El corazoncito Que tanto ¿Esto que forma tiene? Bueno El corazoncito Que tanto les gusta Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito A ti El de la pantalla Y tampoco olvides De atear la campanita Para recibir todas Pero todas Las notificaciones Del canal Así que nada chicos Esto ha sido todo Y nos vemos En un próximo video Con mi cara